Pedro, me hubiera encantado que seas jugador de Racing. Escuchame, Maradona, jugaste mucho tiempo con él, sé que tenés una amistad con él. Quiero que me cuentes la anécdota tuya con el Diego. Hay una que tiene que ser superior a todas, ¿cuál es? Tengo varias, o todas. Yo amo a Diego Maradona. Sí, todos. Hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero amo y lo voy a seguir amando. Y mis hijos lo tienen que amar a Maradona porque les conté lo que era Maradona con sus padres y su padre con él. O sea que, cosas, muchas cosas. ¿Elegí? Es del gol, no, te cuento dos. Eso, dale. Te cuento dos. Dale. Dos que te va a gustar, vas a ver. Dale. Una que, antes del partido con Rumania, voy a la habitación de él, que estaba con el Checho Batista. Y yo voy, lo abrazo, lo jodo como siempre. Y le pedía, por favor, que me haga hacer un gol. Yo me acuerdo que le frotaba los pies. Estamos hablando de la jugada que vimos recién. La jugada que vimos recién. Le frotaba el pie, le jodía. Por favor, hacerme hacer un gol. Y me dice, bueno, vos picá el primer palo que yo te la tiro para que haga el gol. Y ahí, viste, obviamente lo abrazaba, lo jodía. Porque también parecíamos chicos, viste. Hacíamos cosas de chicos. Y bueno, y me hizo hacer el gol. Y obviamente que con quién me voy a abrazar más fuerte que con el Diego. ¿Y la segunda? La segunda fue una cosa dura. Una cosa fuerte. Pero que él no lo sabía. Yo estuve a punto de... O sea, tenía muchas ganas de suicidarme ese día. Y... Estamos hablando del día de la pregunta de recién. Sí. No. ¿Otro día fue? No. Yo me quise... Varias veces. Tenía ese problema. Muchísimos años. Ok. Y yo estaba en una... Tenía un local que en ese momento estaba viviendo en un local. Bien separado, bueno, todo. Vino a un local. Tenía creo que una sola silla. Y ahí, viste, yo estaba mal económicamente. O sea, no tenía nada. Nada. Yo creo que... Local pelado. Apenas para comer y, viste, a veces no lo tenía. Y digo yo, mirá qué locura, ¿no? Lo voy a llamar a Diego. O sea, buscaba excusas. No me quería matar. Después me di cuenta que era cobarde. Y qué bueno que fui cobarde. Y me di cuenta que era... Que era cobarde porque no lo hacía. Si tenía la pistola en la mano y no lo hacía nunca. Tal vez Dios hacía que no... Que no apriete el gatillo. Claro. Y digo, lo voy a llamar. Si no viene, me soy chido. Mirá qué loco. Me río. Estaba loco también yo. La locura. Qué loco estaría. Lo llamo. Dice, ¿qué te pasa? Dice, no. Digo, quería hablar con vos. Digo, no me siento bien. La verdad que no estoy bien, Diego. No estás bien, no te preocupes. Aguantame un rato que... ¿A dónde estás? Está al lado. Está la dirección. Viste, antes no había GPS. Nada. Pero, viste, era tan genio que se grababa la dirección en la cabeza y sabía dónde. Y vivía ahí en la calle Alcina, cerca de la cancha de Racing, incluso. Alcina, al Belgrano, hacia Asís. Listo. Estaba solo yo. Dice, ¿qué hago? Viste, ¿qué hago? Ya llegó el chat. ¿Cuánto tardó? No sé. Ponele... Para mí tardó cinco minutos, pero seguramente tardó mucho más tiempo. Sí. ¿No? Y cuando viene... Dice, yo, no, no puede ser. Veo la camioneta. No, no puede ser. Yo estaba solo. Ahí. Tiraste el fierro a la mierda, ¿no? Tiraste el fierro a la mierda, tú. Claro. No lo mostré. Claro. ¿Qué le voy a decir? Y tampoco se lo dije porque tenía, viste, tanta vergüenza. Claro. Porque yo pensé que no iba a venir. Y viene. Y le digo, sentate en la silla, Diego. Dice, no, si vos estás en el piso. Yo me siento en el piso con vos. ¿Qué problema tenés? Había nacido mi quinta hija, o sea, quinta de los hijos, o sea, de los cuatro primeros matrimonios, segundo matrimonio. Había nacido hacía dos meses. Yo no la podía conocer porque no tenía para el boleto ni para ir a conocerla porque ella era de Tucumán y se había ido a tener allá a mi hija, a Lucecita. Yo creo que hoy tiene 20 años. Así que imaginate que le dije, la verdad, no tengo ni para ir a ver a mi hija. Fui a ver a mi hija, tuve para comer, un montón de cosas. O sea, que son cosas que, viste. No, ya, es una anécdota mucho mejor de las que me han contado gente que lo ha conocido. Gracias, Pedro. No, por favor. Vamos a ver a Razzio un día.